Sierra Leona, país africano, territorialmente pequeño, pero grande en esperanza, probado a través del sufrimiento, la guerra, la enfermedad y la pobreza. Las primeras misioneras clarizas del Santísimo Sacramento pisaron tierras africanas un septiembre de 1960. Desde entonces se ha acompañado al pueblo Sierra Leones en la alegría y en el sufrimiento. ¡Hallelujah! 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 You remain at the same, there is no one like you Hallelujah, Hosanna In every situation, Hallelujah, Hosanna Cause you remain the same, oh God You remain at the same, there is no one like you Okorobiadima, Omakansibua I am that I am, there is no one like you, Papa My bread provider, Jesus, O my redeemer How far, Omega, there is no one like you Alleluia, Hosanna Alleluia, Hosanna When I open it down, oh Christ You remain at the same, there is no one like you You'll never change, you'll never change Alleluia, Hosanna In my down city, Alleluia, Hosanna And in my heart rising, you remain at the same, there is no one like you You'll never change, you'll never change Alleluia, Hosanna Alleluia, Hosanna Alleluia, Hosanna Hay que practicar la caridad con los enfermos, vienden ellos al mismo Jesús Los enfermos vienen a llevarse nuestra solicitud y nuestro amor Cómo debemos amar a estos miembros doloridos de Jesús Cómo debemos proporcionarles alivio en sus enfermedades corporales Y sobre todo, en sus enfermedades morales No dejemos a los enfermos solos No los privemos de consolación Y no nos privemos de esa riqueza Los hospitales son verdaderas catedrales del sufrimiento Donde el poder de la compasión y la caridad es evidente Consideremos cuántos niños sufren por no saber leer o escribir Por falta de educación Esto es incomprensible en un mundo Donde la tecnología y el progreso han tomado parte Es una injusticia Que degrada la dignidad de la persona humana En nuestro trabajo ordinario Y con pocas facilidades Ayudamos a otros a restaurar su dignidad humana Educación es verdaderamente un auténtico camino para la evangelización A través de nuestras escuelas Tenemos un campo abierto y fértil Donde podemos sembrar en las almas No solo conocimiento Sino también valores morales y cristianos Un campo donde acompañamos a la niñez y a la juventud En un ambiente de familia Con cariño y respeto La catequesis La catequesis también nos abre la puerta A esta hermosa obra de misericordia Enseñar Qué privilegio poder ser portadoras de la palabra Y acompañar a los pequeños En este conocimiento de Dios que es amor Y nos acompaña en la alegría de lo cotidiano Hospitalidad y acogida Son valores de humanidad En la acogida se revela la peculiaridad del hombre Creado para el encuentro Abiertos a la realidad del otro Y se enriquece con su don La acogida responde a la pregunta del fariseo a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Prójimo es todo aquel que me sale al encuentro Ellos son la permanente visita de Dios a cada hombre y mujer Ellos son la prolongación de su encarnación Acogéos mutuamente como os acogió Cristo No olvidéis la hospitalidad Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles Consolar al afligido Son cosas de todos los días Pero, si yo también estoy afligida No tengo tiempo No Me detengo Lo escucho Pierdo el tiempo Y lo consuelo Compartir el alimento Es una invitación a abrir nuestros corazones A dejarnos interrogar Desde pequeños sabemos que existe el hambre Pero ahora se trata de despertar Como misioneras clarizas Lo que tenemos lo ponemos en manos de Jesús Y lo compartimos con fe Y se convierte en riqueza abundante Nuestro Cristo está desnudo Sí, despojado de todo Yo cubriré la desnudez de mi prójimo Con el manto de la caridad Quizá haya otro tipo de vestiduras que debemos dar El honor El respeto La protección La justicia Pero lo que más abriga Es la caridad Tengo miedo Que el Señor pase y no lo reconozca Que el Señor pase delante de mí En una de estas personas pequeñas Necesitadas Y yo no me dé cuenta Que es Jesús Gracias Jesús Por ser mi fortaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!